Este man yo lo he visto, este man no es el que juega en el Junior. Además dice 13-3 le dicen, creo que... La liga, la liga, la liga, que va, que va, no es la cara que tiene dura. Bueno y sean todos bienvenidos al blog más hopo del mundo, donde encontrarás de todo, pero no encontrarás nada. Y hoy nos encontramos saludando a unas reinas populares, ya que han sido patrocinadas para poder empezar su carnaval de manera firme. Qué belleza poder conversar con ellas sobre redes, nos tomamos una fotico, hablamos un ratico, gritamos, y enseguida arrancamos para Santa Marta, ahí vimos la aleta del tiburón y enseguida Puente Pumarejo y llegamos a Santa Marta. Vamos a Santa Marta, no sé si recuerdan este hotel. Párenle bolas. Este hotel fue el que nos quedamos en Santa Marta cuando hicimos el videíto ese de Ismael, Pedro, la celosa, no sé qué. Si se acuerdan bien cómo era la vaina, bonito, ¿eh? Nos sentamos un ratico mientras entré en la habitación, pero ya en la Samaria, sí señor. Y aquí les voy a mostrar un poquito de las habitaciones de este hotel, donde me quedé, porque me parece que es perfecto para que vengas con tu pareja, vienes solo, básicamente es un Airbnb, ¿sí me entiendes? Ahí puedes tener tu cocina, tu vaina, o sea, es tu apartamento como tal en Santa Marta. Y literalmente está a cinco minutos a pie ahí como está viendo de la playa, ¿sí me entiendes? Una vista bien bacana y enseguida arrancamos para donde Chucho, un sitio súper famoso, ni siquiera lo conocía. Me enterré esta ensaladita bien bacana y estamos aquí en la Marina de Santa Marta con mi hermanito Peter Pala. ¿Cómo? ¿Unas palabras? Hola, bueno, este, viendo el objetivo, creo, más importante. Bueno, la verdad, las palabras de Pedro como que valieron damos, pero bueno, en fin, aquí estábamos ya organizando todo porque íbamos a hacer una publicidad y tuve la oportunidad de conocerme con Viña Machado, una actriz, y con su novio, por supuesto. Su novio, no sé si lo conocen, pero ha trabajado en varias novelas de Colombia y en Disney también. Aquí también estábamos como coordinando el tema, viendo la lanchita, la vaina, no sé qué. Entonces estábamos haciendo dos personajes, los que son los verdaderos que alquilan lanchas y los que no, que somos nosotros. Ahí estábamos cobrando absolutamente todo, riéndonos, pasando bueno, y de repente necesitaba un tiempo para relajarme. La conversación estuvo bacana, el tipo es de Medellín, el Eduard, y empezamos a hablar una cantidad de vaina sobre Medellín, Barranquilla, las culturas, no sé qué. Una relajada bien bacana. Enseguida nos trajeron unos patacones bien bacanos con un pescadito bien firme. Ahí me lo estaba comiendo bien bacano. La verdad que estuvo delicioso todo el plan. Aquí sí, bueno, pareciera que fuera un cagastén de Valle, pero realmente no. Me encuentro, este sí es el verdadero cagastén de Valle. Y aquí les voy a mostrar el videíto. ¿Estás mirando el penjao, qué? ¿Dónde que va? ¿Cuál es la vaina hopo? ¿Le pega el sol todo el día? ¿El penjao ese? ¿Sí? ¿Claro? Oye, con el terraza y todo. ¿Qué pero terraza? ¿Con sol todo el día? ¿Cuándo te la vacila? ¿Nunca, nunca puede salir? Sí, pero tú no ves los muebles que están ahí. Te sale y te acuestas y te asoleas. ¿Qué es el sol? Uno es el sol. Tienes que estar pagando aire acondicionado, siete millones de pesos al mes. No jodas, no aguantas. Con decirte que me quedo en el primer piso, me gustaría más el primer piso. ¿Penjao para qué? Ardido y mondado. Vamos a mandar huevo. Tira la liga, tira la liga, tira la liga, hombre. Tira la liga, tira la liga, tira la liga, tira la liga, tira la cara que tiene dura. ¿Vamos a mandar la película? Uy, ¿cuál es el fotito para qué? ¿Para los vecinos ahí? Ah, ¿y tal? ¿Va para qué? ¿Usted es lo que tiene en el bote, verdad? Sí. Ah, bueno, vean acá ahí, los zapaticos esos con las medias y esa vaina aquí. Van ahí así. Joder, que cachaco, ese respete siempre sale así. ¡Capi! Este más yo lo he visto, este más no es el que juega en el Junior. Es más, sí, C3, C3, le dicen, creo que. Debe tener las lucas. Entra, 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 vamos pa'lante, vamos pa'lante. Realmente fue una experiencia inolvidable, muy chévere, pasamos muy bonito, hicimos de todo y gracias por mirar el vlog.